¡No! ¡No! ¡No podemos quedar fuera por tercera vez, Juan! A ver... Tocto... No, no, no. Esta es para Chile. ¿Qué es lo que me recomendaron? ¡Ah, sí! Ultracasa.com Ahí está. Muy bien. Alquiler... En Antofagasta, sí... Bolivia. Tienen un montón de opciones aquí, Juan. A ver... Esta es. Esta. ¿Aló? Aló, buenas tardes. Estoy llamando para el tema de la casa, que no es Antofagasta. Hable español, por favor. No le estoy entendiendo. Llamo por la casa en alquiler en Antofagasta, po. Ah, sí. Está cerca del estadio, la Haya. Mire, no es necesaria la burla, po. No me estoy haciendo la burla. Estoy diciendo que está cerca del estadio. Bueno, bueno, ¿y usted cree que hay espacio para Julio? Haya. Haya. Corta el hueveo, po. No, pues, papá. No se fatiguen. Le estoy corrigiendo. No es Haya, es Haya. Bueno, como sea. Lo tiene disponible. Lo necesito un mes. ¿Un mes? Sí, es para la selección chilena. Tenemos que matarnos a la altura, ¿cachai? No, pues, pero le estoy diciendo que en Antofagasta ahí no hay altura. O sea, hello. No, sin Bolivia la altura es tremenda. Amor, dala, weá. Así que para la selección chilena, ¿me dijo? Sí. No, está loco usted. Ustedes tardan 120 años en devolver la cosa. Déjenlo ahí nomás, pariente. Suficiente. ¿Con quién estoy hablando? Yo soy el Diablo Echeverry, DT de la selección boliviana. ¿El Diablo? Chú, otro mundial por tele, bobo. Encuentra tu hogar en ultracasas.com. Más de 22 mil propiedades en oferta en Bolivia. Pronto en Antofagasta.